A todos nos va mal, pero creo que a mí peor. En estos días esto se escucha mucho, lo sé, pero síganme y verán la realidad. Todo se remonta al día en que todo se fue a la mierda, me refiero a la epidemia, cuando el mundo entero se volvió loco y trató de follarte por la garganta. Yo estaba en... ¿Quieren adivinar? El puto peor lugar donde podrías estar. Una pesadilla indescriptible, sin poder escapar, jodido por todas partes. ¿No? Ok, te daré otra pista. Damas y caballeros, desde la cabina les habla el capitán. Obviamente no recuerdo su nombre, pero sé que ya tengo su atención, ¿no? ¿No? Volaremos a la altitud de 38.000 pies. No se esperan turbulencias, así que apagaremos la señal de los cinturones, pero por favor manténgalos abrochados mientras estén en sus asientos y traten de no moverse por la cabina más de lo necesario. Estimamos como hora de llegada las 8.35 horas del pacífico. Les mantendremos informados en caso de modificaciones del horario. Ahora tomen asiento y... Era un vuelo desde Londres, hacia Los Ángeles. Nosotros embarcamos en la escala de Washington. Íbamos en primera. Por eso estoy vivo. Joder, como Kelly se quejó. Bueno, protestó un poco más bien. Richie, dile que acabamos de prometernos, porfa. Ya verás que nos dejarán pasar allí. No lo sabrán si no lo intentas. Vamos, Richie. Luz de mi vida. Me salvaste el culo. Por eso íbamos a San Diego. Para decirle a su gente que habíamos puesto fecha. El papá era un imbécil. Y mamá no era más que un trofeo. Era fácil imaginarse lo que pasaría. Empecé a tener dudas desde la proposición. No. Incluso antes. Ella era dulce. Nos lo pasábamos bien. O no. El sexo era bueno. Quizá... A lo mejor era... Solo... Solo era por su cuerpo. No pareció importarle mucho. Se llevaba bien con la mayoría de mis amigos. Pasivo-agresivo. Vamos. ¿Y quién no? Joder. Me di cuenta de que había cometido el mayor error de mi maldita vida. Y ese fue el último pensamiento que tuve en un buen rato. Después... Solo tengo una imagen. No podía creer lo que estaba viendo. ¿O sí? Y empezó la caída. Imágenes, impactos, gritos, desgarros, flashes rojos y negros. Toda tu vida pasa por delante de tus ojos. Te agarras a algo firme mientras caes al vacío. Tardas un año en volver del shock. Y otros dos en entender que eso te pasó a ti. Que te has convertido en algo que quizá nunca esperaste ser. Un superviviente. Que siempre va un paso por delante de los demás. Y cuyos pensamientos giran en torno a la traición. Le he dado muchas vueltas a esto. Y tienen que ser todos ellos. No solo algunos y esperar a los otros... Bueno... Que los otros me perdonen. No es que seamos amigos. Nos hemos salvado. La vida mutuamente unas cuantas veces. Pero eso forma parte del miedo a enfrentarse a esto solo. Si esto no hubiese pasado... Dudo que nos hubiésemos conocido ni hablado uno con otro. Aún salvándonos... No había afecto ni respeto. Nadie era tan tonto como para estrechar lazos. Mañana podrías estar muerto enterrando al de al lado. Abandonándolo... Para que muera... O algo peor. No tengo problemas en traicionarlos antes de que me maten a mí. Antes de que uno que tenga la misma idea y me golpee hasta la muerte... Actúe primero que yo. ¿Seguimos esperando? No lo sé. Realmente me interesa echar un vistazo por ahí. Ya han pasado horas. ¿Por qué se esfuerzan tanto en seguir respirando? Vamos a movernos. Poniendo distancia entre nosotros y el grupo. No tenemos casi nada, ni agua. Puede que el lugar haya sido limpiado ya. Es la última parada antes de las montañas. Calculo que habrá más o menos medio día de distancia entre nosotros y ellos. ¿Qué comen? Creo que sus hijos. Es fácil olvidar que tienen los mismos problemas que nosotros. ¡Ech! ¡Mierda! Algunos tienen bastante mal aspecto. Solo comen carne y muy de vez en cuando están desnutridos. Por no hablar de que algunos están literalmente en los huesos, nos da bastante información. Pero no están muertos. Ya. Piensa en lo que han tenido que pasar en los últimos cinco años. Están desgastados. Bien. Eso es tranquilizante, ¿no? No es que quieras ser lo que voy a ser, pero... El mundo ya no es lo que era. Ahora las cosas son más simples. ¿Sigues vivo o estás muerto? Así de simple. Te mantienes vivo mientras la muerte no se vea como lo que más... Te tienta a hacer. Porque la verdad... No te planteas la opción que queda. Hacer agua con hielo. El hielo y la mierda que lleve. Ha llegado al punto en que todo lo que hacen me molesta. Sí. Nos estamos quedando sin agua. No tengo otras ideas y no es la peor opción. Pero... Considerándolo... Lo que tengo pensado ayuda a verlos como enemigos. Cruzar las montañas es la jugada inteligente. Hay muchos grupos al oeste encerrados entre el desierto y el frío del norte de San Francisco. Se mueven arriba y abajo por la costa sin dejar nada a su paso. Cazándose entre ellos si es necesario. Están lejos de morir. No sé qué encontraremos al oeste, pero tenemos que seguir moviéndonos. Aunque eso signifique seguir bebiendo veneno calentado al fuego con quien sabe qué. Y seguir con estos. Les he observado. Viendo cualquier indicio de una habilidad que explotar. Algo que me indicara que alguno serviría como compañero. Pero ni uno solo merecía la pena. Gábita... No hablaba. Encantadoramente educada. Pero no nos había contado cómo empezó todo para ella. Y eso es algo que en algún momento todos decían. Eso me hacía desconfiar. Ese aire de mujer mayor que sabía de la vida no era suficiente. Y seamos francos. ¿Cuántos inviernos le pueden quedar a una estúpida vieja? No. Carl seguía siendo un soldado en lo más profundo de su mente. Aunque sus marines han muerto y la república que defendía ahora consta de 3 mil millones de esqueletos. Capaz. Leal. He escuchado el click de su arma innumerables veces y me hace pensar que lo vamos a conseguir. Pero hay un gran fallo. El mismo que lo echa todo a perder. No puede quedar nadie. No en este mundo. Cuando llegue el momento no puede quedar nadie. No. Otro valioso. Joe. Si nos paramos a pensarlo tenemos mucha suerte de tener un grupo con un policía en él. Sin embargo, es un arma de doble filo. Por esa mierda del macho o alfa. Siempre con esa disposición a intervenir y mandar la necesidad de destacar. Y Joe además es un pedante de las armas. ¿Qué más da si lo llamamos arma o pistola? Él siempre dice que hay que ser claros. Casi lo estoy escuchando mientras duermo. Con las dos manos en el arma. El dedo en el gatillo. ¿De qué me podría servir cuando llegue el día? No. Veo movimiento. A las 10 en punto. Son bastantes. Son. Parece por cómo se mueven. Ay mierda, confirmado. Creo que unos probar... Unos... Unos 50 probablemente. Los de anoche también. Tabita dice que son muchos para luchar. Que tenemos que llevarlos a morir en el frío. Que van por el camino que seguimos hace 10 millas. Así que... Un juego muy peligroso. Tendrá que ser. Ojalá nevase. Les agotaría. Los diezmaría. Hace frío, pero no lo suficiente para lo que planeamos. Sabemos que nos siguen. Nunca siguen un rumbo fijo sin ninguna razón. Solo necesitan un mínimo indicio. Un olor. Una huella. Algo. Y no seguirán aunque haya ventiscas y se tenga que arrastrar sobre sus muñones. Morirán lamiendo nuestra esencia del suelo. Pero no hay ventisca y no tendremos suerte si el más débil cae antes de que nos agarren. La pesadilla que siempre imaginé. Cayendo uno a uno. Arrastrándose exhaustos. Aferrándose con las manos y riendo. Siempre riendo. Con el pensamiento de cómo terminará todo. Si es que terminará. Y no te levantas como un... ¿Y saben qué? Estos estúpidos me han condenado a esto. A esperar. ¿A quién mueve primero? ¿Quién se escabulle para matarnos? ¿Hay alguna duda de que estos idiotas me han obligado a planear esto? Lauren. ¿Cómo me gustaría llevarte conmigo? Dejar a los demás en la tormenta y que te unieras a mí. ¿Qué cosas me imagino? Pero no te gustó, ¿cierto? Lo que viviste aquel primer día te convirtió en alguien fría. Te recuperas lo más rápido que puedes, pero... Te recuerdo a alguien. Te he visto limpiar esa arma. Siempre con mucho cuidado y con un poco de asco. Como si fuese una serpiente que cuida tu vida. Hay cristales rotos en tu cabecita. Perdona, pero... No, tú tampoco. Justin. Es patético. Se asusta hasta por su propia sombra. Me despierta sentimientos de desprecio que no sabía que existían. Una carita que me da náuseas. No pararía de golpearla. Apuesto a que sé... cómo ha sobrevivido. Él dice que no sabe, pero estoy seguro de que cuando las cosas se puso fea, encontró la manera. Algo parecido a lo que yo estoy haciendo. Pueden creerlo, ¿no? Y Luke. Luke lo ha tenido peor que nadie. Peor de lo que cualquiera. Podría imaginar cada minuto del día. Tiene cara de ir a suicidarse en algún momento. Y no sé por qué no lo hace. Los perdedores... No nacen. Se hacen. Ni de broma. Mis amigos... Temerosos de lo que pase. ¡Mierda! Todos empiezan a quejarse. Joder. Tiene que ser una broma. Pero yo digo... Muy bien. Maravilloso. Es una vía muerta que termina en ambos extremos. Sentí la tierra estremecerse bajo mis pies y el aire irrespirable de las... desesperanzas del mundo en el que vivimos ahora. Me siento como si no pudiese parar de gritar. Pedazos de mierda. Quiero matarlos a todos. No creo que se haya derrumbado. Yo creo que lo volaron. Hicieron un buen trabajo, de hecho. Quizá lo hizo el ejército. En los primeros días escuché algo sobre cortar las vías principales para frenar el tráfico. De oeste a este o al revés. No estoy seguro. No había diferencia, ¿o sí? Nos importa eso ahora. ¿Y cuáles son las opciones? Hay demasiados para luchar. ¿Tal vez el bosque? Pero la pendiente quizá es mucho para nosotros. ¿Para quién? Para ti. Para la vieja Tabita. ¿Y qué tal si volvemos por donde vinimos? Vaya pedazo de imbécil. Eso simplemente acortaría la distancia entre ellos y nosotros. El bosque. Paso lento y poca visibilidad. El primer premio es un tobillo roto. Lo recuerdo. Ignoras lo que tu mente no quiere aceptar. Dejas el pánico en segundo plano. Finges. Y todo va bien. Señor. Tiene que tomar asiento. Si no se encuentra bien, lo podemos hacer. Oye. No se encuentra bien. ¿Viste lo que tenía en la puta boca tan bien como yo? Las palabras no salían. Solo pensamientos inútiles. Nada más. ¿Señor? Mi prometida me habla. Pero yo estoy ido. Hasta que una palabra sale de mí. ¿Qué carajo? Todos empiezan a gritar. Son terroristas. Que le quiten la mano de encima. Suéltalo, suéltalo, suéltalo. Busco una mamita. Joder. Joder, joder. Ella me sigue gritando. Mi ángel. Apuesto que pensabas que los enfrentaría. No estoy seguro de lo que pasó después. Pero por los resultados que vi después. Me lo puedo imaginar. Ahí pensé lo mismo que pienso ahora. Ir al bosque con estos suicidas. Solo que... Haré lo que sea para sobrevivir. Podía escuchar los gritos desde la cabina. El tintineo del carro de las bebidas golpeaba las puertas del piloto. La jefa de azafatas todavía con la cara de terror. Gruñidos, quejidos, risas. Veo movimiento. Dice ella. Continúa diciendo que en esa curva antes del último bache. Que había algo. Había algo allí. Eso están a menos de cinco millas de aquí. ¿Cómo han avanzado tanto? Dame tus ojos. No, 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 no. Dame tus ojos. Y te los enseñaré. Todo. La gravedad empezó a ser lo suyo. Íbamos arriba y abajo. Un tobogán gigante. Lo recuerdo como una locura sin fin. Con una pérdida total del control y el equilibrio solo pendiente de no perforarte con algo. Fundido negro. Muerte quizá. ¡Zorra, hija de perra! La sucia perra me escupió en la cara. ¡Sucia, sucia, sucia! Se le veía aterrado. Pero tenía algo más que miedo. Hubo una especie de choque contra la cabina. Se despresurizó. Estabilizar el avión. Un arma en la taquilla. Recuerdos de Manhattan. Pensamientos. Iba a matar a los demás. Pero no a mí. ¡Espera, espera, espera! Ve al jodido asiento. Sálvanos. Por favor, sálvanos. Estamos realizando un aterrizaje de emergencia. La presión. La presión debería normalizarse pronto. Mientras tanto, ponte la mascarilla. Excepto tú. Hemos perdido el contacto con el personal al otro lado y necesitamos que vayas a echar un vistazo. Pero, ¿por qué no vas tú? ¿Por qué tengo que asegurarme de que se mantiene el orden? ¿Me das la pistola? No seas imbécil. Aún sin arma, fui allí. Lo que vi me hizo quererme volar la tapa de los sesos. Y justo en ese momento, mi memoria perdió el hilo de los recuerdos. Cuando ese inútil de Justin metió el pie en una madriguera de conejo. Apuesta a que se escuchó a kilómetros. Si no, el golpe. Su maldito y patético.